¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Fortnite acaba de confirmar que la actualización de esta semana, que sería la 30.10, llega el jueves 13 de junio. El jueves coincide justo con el inicio de la nueva temporada de festival. El jueves llegaría el pase y contenido de Metallica. Aclaran también que Fortnite va a estar fuera de línea durante unas horas el día jueves, esto básicamente como con cada actualización, y que pronto nos van a dar información de los horarios exactos. Imagino que los horarios pueden ser los mismos de siempre, 4 a.m. ET. Por lo menos es horario al que entra en el mantenimiento, ¿no? Después hay que esperar un par de horas hasta que vuelvan a abrir. Otra aclaración que dejan es esta, tengan en cuenta que las misiones de la semana 3 de VR no estarán disponibles cuando se active el temporizador mañana, sino que llegarán con la actualización 30.10 del juego, o sea, el jueves. Si miramos en el juego ahora actualmente, nos marca que mañana van a estar disponibles, en 17 horas, al momento de estar grabando, pero bueno, como aclararon, esto no va a pasar. Recién el jueves, después de la actualización, vamos a ver las misiones de la semana 3. Además de cosméticos, ¿qué esperar con esta actualización? La ya mencionada colaboración con Metallica, esto va a incluir el pase de festival, skins en la tienda, un concierto también de la banda, que quién sabe cuándo es. Seguro se dejan ver las próximas secciones de tienda para ver qué es lo que va a salir pronto. Los temas de improvisación que se van a poder usar como música de sala. Deberían de llegar también los super estilos del pase de batalla. Nuevo punto de interés y más. Veremos si a Rocket Racing llega algún nuevo auto, además de los Nissan que salieron en el pase de Rocket League. Además, lo que mencionábamos el otro día de que podía llegar una skin o colaboración con Nick E30, al final sí va a llegar la skin de este creador de contenido. Hoy publicó este trailer anunciando básicamente que mañana va a estar revelando la skin. Según lo que publicó, la presentación de la skin de ídolos es el martes 11 de junio a las 3 pm ET. O sea, mañana por más que no haya actualización. Imagino que le pasaran algunas imágenes o videos para publicar o mostrar en stream. Los perfiles oficiales de diferentes títulos de Fortnite empezaron a publicar esto. Básicamente, teasers, adelantos, guiños de la colaboración con Metallica por Fortnite. Uno de los perfiles publicó Is It Light. Es la letra de la canción Enter Sandman. Se dejó ver este nuevo glider. Comentan que este puede llegar a ser parte de un nuevo paquete. Además, comentan que próximamente habrá rediseños de los doctores de la plaga. Fortnite ya está probando la última actualización de esta temporada. Sería la 30.40. Después de esta actualización ya queda esperar a la temporada de Marvel. En esa temporada 4 con temática de Marvel también va a llegar Karol G a lo que es festival y el pase de festival. Por lo menos eso, guiándonos con la hoja de ruta filtrada de hace un tiempo. Apenas vamos a recibir la 30.10 esta semana. Para quien se lo pregunte, el contenido de esta semana en Salvar el Mundo básicamente es el Boloncio, Regresa a la Tienda. Este esquema tiene video dedicado en el canal. Esta última semana que sería del miércoles hasta el próximo miércoles es la última de esta temporada, hablando de Salvar el Mundo. El jueves 19 de junio empieza otra temporada de Salvar el Mundo, que incluye empezar de cero nuevamente la temporada de Aventuras. Repito eso recién el próximo miércoles 19 de junio. Además del Boloncio, este miércoles va a estar como recompensa a este graffiti en Sobrevío a la Horda. Lo que sí no estoy muy seguro de si esto va a aparecer aún sin actualizarse el juego. Imagino que sí, pero si en una de esas no aparece nada, vamos a tener que esperar a la actualización del jueves. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego.